En el módulo 5 se comenta el tema de las selecciones. Una selección es un contorno cerrado con el que podemos realizar operaciones, mover la selección, copiarla, etc. Se puede seleccionar una capa entera o parte de ella con diversas formas, rectangulares, ovaladas, libres... Cuando se selecciona algo, aparece la selección enmarcada con una línea continua. ¡Gracias!